Bueno, aprovechando esa luna, esa luna Anshimba que hay atrás, que hay en el enfoco Bueno y vamos a ir a un combo de 4 o 5 personas a echar arpón en la noche A un lugar que se llama, estamos esperando que llegue aquí el personal Ya salimos con el equipo Con los arpones, con la linterna, con todo lo necesario Y arrancamos, estamos esperando que llegue aquí el último compañero Y nos vamos, y empiezo a hacer la introducción ahora temprano Porque más tarde ya no hay luz, entonces no sé cómo irán a salir las grabaciones ¿Listo? Y ya vamos a hacer un video de una pesca en arpón, nocturno, aquí con el compa David Con William, y acá con los otros dos compas, vamos a ver cómo nos va esta noche Tenemos luna llena, dicen que no se puede pescar bien con luna llena, vamos a ver cómo nos va Hola como está oscuro, quién sabe si la toma salga clarita Pero vamos a ver, vamos a ver si grabamos lo que nos salga Aquí hay una tabla Bien, bien. ¡Gracias! 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 Primera pesca con Paavín Buenas pescas ¡Mmm! ¡Guate, guate! ¡Guate, guate! eso es la pesca de todo igual, de todo epa, para que haga el video un pescador que es otra me voy a encontrar con un buen disparador ¡Muy bien! 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 1 2 3 7 7 1 1 2 1 2 2 2 Ay, que rabia en esta puno bacana Uuuuy, que hambre, que venida Deca habia harto esa saca Deca habia harto esa saca Deca habia harto Esta es la mía de chiquitico Esa es la mía de chiquitico Tres, tres de asito Tres, tres, cien Tres, cien, cuantos digo Vea, ahí hay cualquiera de los dos Es que me dejen ahí, vea que hay uno grande Deja que hago ahí Esas van a ir cogiendo pa Que tiene esas? Igual a Oigan, yo creo que me tiraba en ocho al tomado Eso es lo que den, ay que son bendiciones de Dios A trancar William ahí Si, porque no viste hoy. Es grandote de chomano. Por poquito y me coge el perro gozo. Las mangas de ustedes. Oye, quince coge el grandote. A verme la lata. Quince coge el grandote. Ahí esta mira. Dos, cuatro, cinco. Estos todos están iguales. ¿Cuál? A ver si tienes para que le diga la mujer. Ahora si. Pues que es el más grande. Esos no se se. Un bocachico chilloncito. Un bocachico chilloncito. Chillon, chillon. Todo está ahí. Ni forma de negarse. Que todos están igual. Bueno esa va premiada. Se va premiado. Ahí esta. Bueno. Miren este. Ya no me la llevo. Esta buena la repartición. La próxima vez ya. La próxima vez ya. Vamos. Gracias. Hola muchas gracias por invitarme. Hasta luego. Entonces, mando. Muchas gracias. Nos vemos. Y así termina una noche de pesca. Con arpón. Con los compas. Un babicho. El David y el. Y el William. Ahí al final hicimos la repartición entre todos. Por igual. Por igual. Muy elegante la pesca. Muy elegante todo. No. 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 No.